Que se vaya, que no vuelva, yo me voy a buscar una lea Y si vuelve con su cataleta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Y borra el beta, está sonando el que se respeta, el que revienta la caseta Si se va Que se vaya, que no vuelva, yo me voy a buscar una lea Y si vuelve con su cataleta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Y borra el beta, está sonando el que se respeta, el que revienta la caseta Óyeme Migue, Gordo Flow, Ender, los famosos, la gente de los Pelotas Sega, Las Cantuas Giorci, Durle, China de Genere, óyeme Mordelona, Marilín, Rainer Buque Tony Capetra, la corporación de los Jolli, Gordonaipa, Yu, Yair, El Colero, Cachifli La gente de los elegidos, los consentidos, la gente de los 3D, Las Américas Gordo, Gordo, Justin Barriomonte, Patrullero Brian Goyo, José DT, Jimmy Night La gente de los Primos de la Paz, los dobles letras, los NN, los Comelones Chicos Adidas, La Tremendura, Lito Famoso y Los Charlatanes